Hola mi gente, aquí les traigo dos videos que fueron registrados por cámaras de seguridad en el momento exacto donde personas desconocidas, pero que sabemos quiénes son, hacen su fecharía de manera imprudente y les explico de qué se trata. El primer video se trata de una persecución al mejor estilo de las películas de Hollywood donde persiguen y asedia a Emil Bragg, jefe de campaña de Varina y director de comando de campaña de María Corina Machado en la región. Aquí pueden ver el momento exacto donde pasó la situación irregular y que deja por sentado el miedo que tiene el gobierno de Venezuela por la fuerza que está agarrando este partido político y el cual su directivo y demás están siendo asediados. Sin más, pueden ver este video. Bueno mi gente, aquí de forma burlona y sarcástica para los que no entienden pregunto, ¿dónde está el presidente de Namia de 20 Venezuela? O sea, Luis Ratti, que según él es el actual dueño de dicho partido. Por eso yo digo, no escupan hacia arriba porque le puede caer, ya ustedes saben qué, en la cara. Pero continuemos, la segunda noticia. Se trata de la furia bolivariana que fue filmada y grabada y como lo quieran llamar por las cámaras de seguridad donde llegan a una casa del partido 20 Venezuela en alguna parte de algún estado de Venezuela y hace un grafite y le saca una fotografía que supongas que es para enviársela a su jefe. Pero bueno, ahí está mi gente, la que sigue a estas personas. Vean este video. No, mi gente, yo no me puedo imaginar cómo puede vivir la gente que apoya a estas sinvergüenzas que solo vandaliza y luego le echa la culpa a otras personas. No me cabe en la cabeza tal situación, pero bueno, se lo dejo a ustedes acá, en la caja de comentarios o acá, para que dejen sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.